La minería de carbón ha estado ligada a la historia de algunos municipios del suroeste Antioquia. Las alertas por acumulación de agua se empezaron con la tragedia del 2014 que dejó 12 mineros muertos tras estallar una de las bolsas de agua retenidas de manera subterránea. El estudio realizado dividió el perímetro de 1.120 hectáreas en dos zonas, la sur y la norte. Que no se sabe a ciencia cierta dónde están las minas y dónde están las acumulaciones de agua. En la zona sur hacia Magá, este fue el hallazgo. 5.525.331 metros cúbicos de agua retenidos en los pozos que dejó la explotación de Industria Lullera y Carbone San Fernando. Tenemos que buscar que allí no se vaya a explotar minería informal para que no vayan a ocasionar un accidente. Mientras tanto, los resultados para la zona norte hacia el municipio de Angelópolis no dejan datos tan claros de cuánta agua puede estar acumulada en un municipio que depende en un 90% de la minería y un 85% es informal. El problema es que nuestros mineros siguen explotando, siguen realmente haciendo su actividad y sin días conociendo dónde se encuentran esas bolsas de agua por las cuales están presentando diferentes accidentes. También a nosotros nos preocupa porque allá hay una minería informal que permanentemente está llegando al territorio y estamos hablando de un área muy amplia. Se estima que mientras no exista manipulación por la minería, estas bolsas de agua no representan riesgo, pero se temen los impactos ante la manipulación por mineros informales que pueda ocasionar una tragedia.